La Virgen de Zapopan es una de las imágenes religiosas más veneradas de Guadalajara. Los tapatíos la celebran con una procesión. Cuauhtémoc Velásquez tiene todos los detalles. Adelante, Cuauhtémoc, platícanos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Pues el día de hoy estamos transmitiendo desde el interior de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, ya que el día de hoy se celebra el Día de la Virgen de Zapopan, que este año ha coincidido con la víspera de los Juegos Panamericanos. Vamos a conocer esta tradición tapatía. Traída por los frailes franciscanos tras la fundación de la Perla de Occidente, la estatua de apenas 25 centímetros visita todos los templos de la diócesis de Guadalajara hasta que regresa a su casa en la Catedral de Zapopan. Le llaman la Generala, la Pacificadora, en aquellos tiempos también se llamó así la Patrona. Entonces todo eso está en el corazón de la gente, así como Nuestra Señora de Guadalupe es un símbolo tan grande para todo México. La Virgen de Zapopan es un símbolo demasiado profundo y muy grande para la ciudad de Guadalajara y los pueblos alrededor. En su camino la acompañan miles de peregrinos que ofrecen flores, cantos y danzas en señal de veneración. Las peticiones se hacen durante el transcurso del año. Este día es más bien para agradecerle y acompañarla, ¿no? Como ahora sí regresarle algo, un poquito de todo lo que ella nos da. Pues bien, Carmen, ahí lo tienes. Sin duda es una celebración muy representativa de la cultura de Guadalajara y nosotros seguiremos muy pendientes de todas las actividades paralelas a estos juegos. Regresamos contigo. Gracias Cuauhtémoc, hasta luego. Oigan, ya tienen la respuesta. Otra vez nos enlazamos hasta Guadalajara, ahora con Cuauhtémoc Velázquez. ¿Dónde te encuentras hoy, Cuauhtémoc? ¿Qué tal, Carmen? Te saludo con gusto desde la Plaza Tapatía, lugar que se ha convertido en punto de reunión para visitantes y residentes que asisten a las diferentes expresiones culturales. Y en esta ocasión te quiero platicar del baile masivo que tuvo lugar en esta plaza y que se trata de mil parejas que bailaron en los principales zonas o bailables más tradicionales del estado de Jalisco. Vamos a ver. Estamos ensayando desde hace tres meses. Nuestro objetivo era llegar aquí y presentar las piezas que son el jarabe, la negra, las alazanas y Guadalajara. Nosotros lo que hicimos fue planearlo. Sí, sí es un poquito complicado porque el estado es muy grande, además sus regiones son muy distintas, pero hay una riqueza cultural extraordinaria. Carmen, pues sin duda requirió de un gran trabajo de coordinación y nosotros seguiremos muy al pendiente con toda la información cultural desde Guadalajara. Regresamos contigo. Gracias Cuauhtémoc. Y continúa la primera ronda. Si van a Guadalajara no se pierdan la oportunidad de conocer de cerca la elaboración del tequil, es muy interesante. Y ahora vamos a conocer la antigua tradición de los tastuanes, los danzantes de Zapopan. Cuauhtémoc, platícanos de qué se trata. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Pues nos encontramos transmitiendo desde la Plaza Bicentenario en el municipio de Zapopan, donde pues en el marco de los Juegos Panamericanos, el municipio ha decidido organizar una exhibición especial sobre la danza de los tastuanes. Se trata de un ritual de más de 400 años de antigüedad que por primera vez reúne a las cinco principales comunidades del municipio para compartirla con todo el continente en esta gran fiesta panamericana. Acompáñame a conocerla. Es una tradición que trajeron los españoles durante la conquista que representa la lucha entre moros y cristianos, encabezada por el Santo Santiago y que en nuestro país adquirió otro significado. Y en nuestro caso particular no es el Santiago el que derrota a los tastuanes, sino los tastuanes quienes derrotan al Santiago. Son alrededor de diez escenas en las que los tastuanes y el Santo Santiago se enfrentan en diferentes momentos hasta que logran capturar al invasor y lo sacrifican. Pues se siente bien, se siente emoción y a veces miedo porque se siente que te van a atropellar el caballo y eso. Todo ello acompañado con máscaras artesanales hechas con piel y pelo animal y el sonido de la chirimilla, un instrumento procedente de Arabia y que es el percusor del oboe. Carmen, ahí lo tienes. Seguiremos muy al pendiente de toda la información cultural. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Coctemo. Y de Zapopan nos vamos otra vez. Los dos panamericanos inspiraron a un colectivo de artistas que participan en el concurso de pintura El Salón de Octubre. Coctemo Velázquez, platícanos de qué se trata. ¿Qué tal, Carmen? Amigos de Reporte Guadalajara, los saludo con gusto. El día de hoy estamos transmitiendo desde el ex convento del Carmen, donde actualmente se presenta la exhibición El Salón de Octubre. Se trata de un espacio que reúne la obra de artistas plásticos jaliscienses que en el marco de los Juegos Panamericanos han realizado obras alusivas al deporte. Vamos a conocerla. La exhibición que este año llega a su edición número 35 es también uno de los concursos de mayor importancia en la escena plástica de Jalisco. Por primera vez se designó la temática del deporte para reflexionar sobre los Juegos Panamericanos vistos desde la óptica de la pintura. Para que tengan los visitantes una visión acerca de lo que piensan los artistas, acerca de esta justa. Las 48 obras seleccionadas pertenecen a los más diversos estilos, representando algunas de las disciplinas deportivas más populares de los Juegos. Una de las piezas ganadoras en esta edición Panamericana, titulada Nosotros Condenados al Éxito, busca hacernos reflexionar sobre la competencia internacional en el deporte. También cómo el deporte ha sido tomado en numerosas ocasiones por países y por naciones para representar estatus. Carmen, ahí lo tienes, pues sin duda una opción más cultural dentro de los Juegos Panamericanos y nosotros seguiremos muy pendientes de toda la información cultural. Regresamos contigo al estudio. Gracias Cuauhtémoc. Y hace unos momentos...